Encerradme en el lugar más cercano al cielo y más alejado de los hombres que podáis. Señor, no habléis de eso. He luchado contra la muerte por no abandonaros. Abuse a mis hijos en estos días inciertos. Pero ha llegado la hora y muero con esa pena. Nada temáis, pues nada nos ha de pasar. ¿Cómo he podido ser tan cruel con vos? Os he oído parte de vuestro mundo y ahora os abandono. Sin vos jamás hubiese conocido el amor verdadero. Os debo mi felicidad. Me hizo reído. Nunca pensé que pudiera amar así. Si hubiéramos vivido en otros tiempos. Nunca habrías sido tan feliz. Que ella me perdone. Mi rey no se hubiera entregado. Por una sola hora más con vos. No. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 Nada me retiene en estas tierras. Regreso con mi familia. ¿Recordáis a la esclava que os atendió cuando llegasteis a la Alhambra? Su triste destino será ahora el vuestro. Nunca os verán como la que fuisteis. Ahora sois extranjera en todas partes. Si me hubiese amado la mitad que a vos, la historia de Granada hubiera sido otra. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video.